Yo Jimena. Jimena, jurada con... en Objetivo Tranca. No, Objetivo Tranca, explique. Perdón, es que los miércoles tenemos aquí una parodia de Objetivo Fama y se llama Objetivo Tranca. ¿Estás trabando? No, 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 donde si la gente sirve, si sirvimos como un trampolín y si no le trancamos sus carreras musicales. Ah, Objetivo Tranca. Te lo perdiste hace como una hora, si no, it would have been great to have you as a judge here. No, pues sí, pues yo estoy en Objetivo Fama, ¿eh? Que es que es claro. Objetivo Fama y en febrero. Bueno, hermano, ahí tienes a Jimena, adelante. Hola. Pero eso es Objetivo Tranca, papi. Eso pasó, sí, eso es Objetivo Tranca, eso pasó hace un par de horas ya. Bueno, podemos ponerte con la encargada de Objetivo Tranca, que es la señorita Jimena. Le voy a transferir la llamada, ahí la tienes, señor. Sí, cómonos, Jimena se llama ahí, adelante, señor. Buenos días, Objetivo Tranca. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, está bien, lo que pasa es que las audiciones por el momento están llenas, pero si me puede llamar a partir de las 6 de la mañana, las horas de llamada son de 6 de la mañana a 6 y media de la mañana, nada más. Entonces tiene media hora para que se levante temprano y nos llame para estar aquí en Objetivo Tranca. Sí, así es, tienen que venir personalmente. Y también necesita presentar un cheque de $2,000. Disculpe, es que me trabo. También necesita presentar un cheque por $2,000. Cada participante que viene... Le comentaba que cada participante tiene que presentar un cheque por $2,000 para la oportunidad de audicionar. Si audiciona y pasa, le regresamos $2,000, pero si el artista es muy malo y nos hace perder nuestro tiempo, no le regresamos nada. Eso me lo dicen todo. Pero señor, yo entiendo, pero eso me lo dicen todo. Por eso que recibimos esta donación de $2,000. Todos son muy lindos y todos son buenos participantes, pero la verdad es que, como le digo, la fila es muy larga. Y si puede usted, empezar a llamar desde las 5 o las 5 de la mañana para que a las 6 le entre la llamada. Usted pregunta por la señorita Jimena, por favor. Y recuerde que tiene que traer su cheque cash, que diga cash, por favor, por $2,000. Y es tan guapo, sus artistas, son lindos. Están guapos, son de buen ver, porque pues eso nos gusta a las mujeres. Pero están lindos. Pero están lindos, son guapos. Salen para una revista. Bueno, pues, démelo. ¿Cómo? Sí. ¿Tres kings? ¿Tres kings, mil? Pero es que Latin kings es parte de una ganga, eso. Ah, ¿segura? ¿Seguro? Es un récord criminal, son de buen enarmado. Ah, muy bien. Y dígame una cosa, esto es muy importante saberlo, porque pues para que puedan audicionar, ¿no tienen récords criminales ellos? ¿Tienen tatuajes, esas cosas? Son tres mil dólares, entonces, los tatuajes. Ok. Bueno, el problema es que, fíjese que, pues, las reglas del concurso de objetivo tranca son, pues, muy, usted sabe, muy, muy estrictos aquí. Y si tiene tatuaje, tiene que traer tres mil dólares, en vez de dos mil, porque los tatuajes, pues, usted sabe, tenemos que checar los récords criminales. Se lo regreso, se lo regreso, se lo regreso y hasta le regalamos un perfume a cada uno. Bueno, depende, si quiere que la canción suene y los tatuajes y eso, pues, tendremos que hacer cuentas. Ah, bueno. Y los chicos son bien portados, no se meten drogas ni nada de esas cosas, alcohol y esas cosas. Ah, bueno. Es que usted sabe la música hoy en día. Y mena, y mena, sí, asegúrese que esos muchachos que vienen aquí a adicionar, que no sean como RBD, no a la droga, ¿ok? No tenemos droga aquí en el estudio. Ya escuchó usted, señores, aquí se ponen muy duros conmigo, señor. Pero usted venga, no, usted no deje de venir. Papi, papi, te hemos cogido para relajo, el artista, y venga que te quede. Usted es como el manager, ¿eh? Usted es insistente, señor. Es mío, señor. Aprendo con los managers, que estén escuchando. Papi, aguante un momentico y para que venga la semana que viene con tu muchacho. Y es frío, es frío. Los domingos, entonces, mentiras. ¿Oíste? Aguante ahí, papi. Jimena, muchas gracias por tu visita, de verdad que sí. Me has metido así en tus comas. Super buena onda, you're beautiful. Tienes tremendo talento, aquí lo has demostrado. Muchas gracias, que divertido, caray. Oye, me voy a venir un día aquí, todo el día con tu muchachita. Siempre, que tú quieras. En serio, en serio, aquí tienes tu casa el día que quieras venir. Muchísimas gracias. Y bueno, pues espero pronto visitar. Y recuerden que para venir a Objetivo Tranca, hablen. Y lo llegamos a conocer esta mañana. Jimena. Wow, she makes me happy. Ha 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 ha.